Las obras de ampliación de las oficinas de la Administración Municipal, Alcaldía de San Gil, están en su etapa final. Solo falta la entrega de las ejecuciones. Este tipo de obras va a contribuir en el mejoramiento de la atención al público, conceptuó el titular de planeación local. Se constituyó en tres niveles, con parqueaderos. La obra ya está ejecutada en su totalidad, ya están en lo que son todo lo que se refiere a limpieza, la postura de vidrios, todas estas cuestiones para que yo creo que en estos días el contratista y la interventoría y además el Ministerio, porque el Ministerio del Interior fue parte fundamental en este proyecto, pues lo entreguen para el servicio de toda la comunidad. Aún es temprano para determinar el tipo de oficinas que ocuparán estos espacios. No, en estos momentos no se ha designado, ¿cierto? Hay dependencias que siguen como están por la atención que tienen con el público y hay otras que se van a reestructurar y se hará su traslado a estas nuevas dependencias. Yo creo que en esta semana ya el contratista termina todo lo correspondiente y será entregada para que la Administración Municipal entre y haga uso de la misma. El titular de planeación dice que la actual Administración sí invirtió en esta obra, acorde al convenio suscrito con el Ministerio de Justicia, principal benefactor de la construcción. El municipio entró a cofinanciar una parte, sacaron los recursos y tocaba hacer unas adiciones, entonces el municipio entró a cofinanciar, eso era aproximadamente 150, 140 millones, entró a cofinanciar y el resto de los 980 y al 990 fue por parte del Ministerio del Interior. Son alrededor de 140 y algo millones que el municipio cofinanció y el resto, los 990, 980 y algo, fueron recursos conseguidos a través del Ministerio del Interior. Gracias. Gracias. Gracias.